Del Perú. Con la medalla de bronce asegurada y con el nombre de Perú inscrito en el medallero, alentó la campaña de los Jotitas hasta el final. Fui a alentarles también, después de haber conseguido la medalla, para que sientan que el Perú está con ustedes, sus compañeros, sus amigos, están con ellos. Brigitte Gamarra consiguió medalla de bronce para el Perú tras su gran actuación en el equipo de judo mixto internacional, donde tuvo que superar a contrincantes de Mongolia y Ecuador. Ahora se le viene el Sudamericano y el Mundial Junior. Eso también es uno de mis sueños, de traer una medalla, conseguir una medalla acá en casa y entrenar, entrenar más fuerte, esforzarlo, porque todos estos logros es gracias al sacrificio que hacemos. No solamente yo, mis padres, mis entrenadores, mis amigos que me apoyan también.